Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y no me diréis que aquí no tenemos momentos divertidos, hoy os ofrezco un chiste para empezar el día Mercenarios pagados por Playstation España nunca los vas a ver criticando las políticas anticonsumidor de Playstation Y siempre los vas a ver criticando a Xbox por pequeño que sea Ya sabemos que son unos vendidos y además nunca los vas a ver criticar cada cagada que se manda Playstation Cómo despedir trabajadores, cerrar estudios, los aumentos y principalmente los juegos progres que lanza Playstation Yo no sé sinceramente si Rai o Blessure o incluso Info de Nintendo Leaks a cada cual en Mazonier De verdad, impresionante todo lo que se puede ver por la red Pero más impresionantes son las noticias que os traigo para el día de hoy Calentísimas donde vamos a ver cómo Final Fantasy engañó a Nintendo Cómo los ex desarrolladores de Mario Plus Rabbit ya han formado un estudio Zelda Echoes of Wisdom que está arrasando completamente con Nintendo Switch Y tirando absolutamente al vacío a la Next Gen Y Nintendo Switch 2 para terminar el vídeo como tema no central de hoy Parece ser que PH Brasil sigue insistiendo en que sí Se anuncia este año 2024 Y recuerda que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más como siempre Yo te invito a que te quedes por aquí, dejes un like bien fuerte A que te suscribas, a que compartas, a que actives la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y ahora sí que sí, vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con la primera noticia del día para la saga Final Fantasy Así como el creador de la misma engañó literalmente a Nintendo Sí, vamos Que Final Fantasy se fue a Playstation porque el creador de su propia saga Literalmente engañó a la compañía nipona Le ofreció Sí, sí, tendréis Final Fantasy 7 Jejeje, pero os voy Os voy a traicionar Y parece que así sucedió Nos lo ha contado ni corto ni perezoso este señorito Así que sin más vamos a pasar a ver qué es lo que nos ha dicho exactamente Uno de los cambios más inesperados como todos sabéis de la historia de los videojuegos Fue cuando Squaresoft, ahora Square Enix, en los 90 Se fue con Sony con Final Fantasy 7 en la primera Playstation Tras lanzar los 6 primeros en la NES y Super NES Fue un cambio inesperado que enfureció al presidente de la gran N de aquel entonces Kiroshi Yamauchi Y sobre el que se ha sincerado ahora Ironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy Protagonizó una reciente entrevista en One More Game En la que habla sobre su próximo lanzamiento Phantasy and Neo Dimension Que sale el 5 de diciembre de este mismo año Pero también sobre aquel movimiento tan inesperado como Final Fantasy Nació y creció en Nintendo El creativo considera que engañó a la compañía Cuando cambiaron de plataforma El mundo de los videojuegos está repleto de traiciones De puñaladas por la espalda Y en esta ocasión Nos ha dicho lo siguiente al respecto Cuando miro atrás en mi carrera Me doy cuenta de que gran parte de mis comienzos Se debieron a NES y a Nintendo Sin NES diría que nada de esto habría sido posible Pero luego, ya sabes Engañé a Nintendo y me pasé a Playstation Pero fuera con Nintendo, con Sony Creo que ambas compañías además de Final Fantasy 6 Representan gran parte de la historia de mis orígenes En lo que respecta al desarrollo de mi trayectoria profesional Ni corto ni perezoso te dice que engañó a Nintendo Que los traicionó Parece ser que si este señor hubiese decidido No traicionar a Nintendo Quizás nunca habría salido de la saga Final Fantasy de Nintendo Final Fantasy 7 No sé cómo habría llegado a Nintendo 64 Porque las CGI no eran tan posibles en aquel entonces En la 64 Sin hacer cartuchos que pesasen una barbaridad De megas Lo cual contribuía a que el precio aumentase Díganselo a Resident Evil 2 Una de las maravillas de la tecnología Más impresionantes que se han hecho en un cartucho de Nintendo 64 Pero parece ser que todo es historia de una traición Y ahora parece ser que de nuevo vuelven a casa Y los próximos Final Fantasy van a acabar viendo la luz En Nintendo Switch 2 Los remakes, el 16 Todos los clásicos han visto la luz en Nintendo Switch Y es que todo vuelve a casa Y es que sin Nintendo a fin de cuentas la industria No avanza A pesar de que muchos No quieran verlo Pasamos de la historia de una traición A algo bueno Y es que Los desarrolladores de Mario Plus Rabbit Tanto Kingdom Battle Como Sparks of Hope Ya tienen un estudio Gente muy talentosa Que estaba liderada por David Soliani Que han encontrado un nuevo lugar En el que volver a trabajar Unos auténticos apasionados de lo que hacen Fans incondicionales de Miyamoto Y de Super Mario Que parece que van a tener su propio estudio Y quien sepa si no acaben colaborando con Nintendo En alguno de sus futuros proyectos Y es que Varias piezas claves abandonaron Ubisoft Y han formado un nuevo equipo David Soliani junto a Christian Cantamesa De Red Redemption y Shadow of Mordor Han anunciado Un nuevo estudio llamado Day for Night Un estudio que cuenta con financiación de Crafton Y One Adventures También se unieron al equipo Ex-miembros de Mario Plus Rabbids Como Cristino Nava Guían Marco Sana Y Luca Breda Day for Night Tendrá oficinas en Los Ángeles Y Milán Y no se ha desvelado Aún el primer proyecto del estudio Aunque podría estar relacionado Precisamente con la propia Nintendo Y aquí ya Podemos dar lugar a las especulaciones ¿No? De realmente Va a estar relacionado con Nintendo Porque son gente que está muy apegada A Nintendo y a Miyamoto Después de haber trabajado en Mario Plus Rabbids Realmente harán juegos nuevos Esto es un caso similar a Toys for Bob ¿No? En el que De alguna manera Se van Se independizan Pues estos han independizado Lo que evidentemente ha formado un nuevo estudio La verdad es que están muy bien Y tengo muchas ganas de saber Lo que esta gente va a hacer por separado Porque yo sinceramente creo Que tienen un gran talento De hecho De los que más talento tenían de Ubisoft ahora mismo Que hacían algo distinto Y no las Assassin's Creed de turno O lo típico de turno Que Ubisoft está haciendo últimamente Aunque Hay retazos de que Ubisoft Quiere salvarse a sí misma Pero habrá que ver Porque están serios problemas Hablan de que Skull & Bones Ha costado más de 700.000 Millones de dólares Yo Sinceramente No sé dónde va a acabar Ubisoft Pero haber perdido a estos genios Los van a acabar pagando muy caro Así que seguiremos La pista A Day for Night A ver qué es lo nuevo Que están haciendo Cuáles serán sus próximos proyectos Que hagan en conjunto con Nintendo Y en definitiva Queremos seguir la pista A un estudio talentoso A un estudio Que ha lanzado dos juegos Muy buenos De lo mejor que ha lanzado Ubisoft En los últimos años Exclusivos de Nintendo Switch Mario Plus Rabbit Tanto Kingdom Battle Como Sparks of Hope Que os recomiendo muchísimo jugar Que los tenéis en ofertazas Dadle la oportunidad Porque me da muchísima pena Que sobre todo la segunda parte De Mario Plus Rabbit Haya vendido Tan poco Creo que es un juego que merece muchísimo más Que merece muchísimo más la atención Denle una oportunidad Y por supuesto Esperaremos a ver Qué está haciendo este talentoso equipo de personas Tras su ida de Ubisoft Ojito con lo que venimos ahora Porque hay un claro protagonista En estas últimas semanas Y es Zelda Echoes of Wisdom El cual estoy disfrutando Una auténtica barbaridad Y es que cualquiera diría Que oye Que esto es un Zelda intermedio No venga Un Zelda Hasta que llegue la próxima generación Un regalito para los fans Que se ha convertido En un Zelda Buenísimo En un Zelda Que es una golosina Es un dulcecito Que yo creo que Sin lugar a dudas Vamos a recordar siempre De las gracias a Nintendo Porque nos saque este tipo de juegos Porque no olviden las fórmulas clásicas Mezcladas con las fórmulas modernas Y nos saquen estas generalidades Esto en Japón Está arrasando Yo creo que era de esperar Que un Zelda en Japón De igual que tenga la princesa Zelda En la portada Pero también tiene a Link Ahí arriba Es lógico que allí arrasé Pero no al nivel Al que ha arrasado Tanto Zelda Como la propia Nintendo Switch Lite edición de Zelda Las ventas de Nintendo Switch Se han disparado Y no solo en Japón Ya traeré ventas De otros territorios Pero hoy tocan ventas japonesas Agárrense Porque Tenemos una lista de ventas Muy interesante Donde tenemos En el número 10 Animal Crossing New Horizons Que acumula Casi 8 millones de ventas Esta semana Con 5.383 Para Nintendo Switch Moejo Otome Doushi Con 5.396 Mario Garotso Deluxe Que ha acumulado Más de 6.000 ventas Ha superado ya los 6 millones de unidades Para Playstation 4 Tenemos eSport FC 25 Con 6.379 A Astrobot también Para Playstation 5 Con 6.381 Que acumula Apenas 35.000 Playstation 5 Que también está en la lista Con eSport FC 25 Con 13.265 Para Nintendo Switch eSport FC 25 Con 13.332 En el número 4 Curioso Lo de eSport FC Porque Wow Parece que estuviésemos leyendo La lista de UK En Japón gusta mucho el fútbol Esta semana La verdad es que Se han colado muchos juegos De Playstation Hay que decirlo Que entre el EA Sport Y Los que voy a decir ahora The Legend of Heroes Con 17.838 Su versión para Play 4 Y The Legend of Heroes En su versión para Play 5 Con casi 30.000 Y en la parte alta De la lista Tenemos a The Legend of Zelda X of Wisdom Con 200.121 Ventas Hay que tener en cuenta Que Hacía mucho Que no había 5 juegos Entre Playstation 5 Y Playstation 4 En un top 10 En el que casi siempre O 10 O 8 O 9 Son juegos de Nintendo Switch Pero Lo que hay que tener clara Es una cosa Esto Quedaroslo bien Zelda Echoes of Wisdom En número 1 Ha vendido más Que todos los juegos Del puesto número 2 Al puesto número 10 Literalmente Es una auténtica Burrada Es una burrada Lo que ha vendido Zelda Echoes of Wisdom Behinders Es espectacular Ha Aplastado Las ventas de EA Sports FC Ojalá esto sucediese En Europa Vosotros no sabéis La alegría Lo siento mucho Yo no deseo mal A que le guste el FIFA Ni deseo mal al FIFA Pero me daría tanta alegría Como fan de Zelda Que en Europa Salesen las listas de ventas En UK Y Zelda Estuviese por encima De todas las versiones De FIFA Ay Y todo esto Es tan fantástico Dios mío Qué placer Me daría Por dentro El ver esto Qué placer Me daría Y esta ropa Como digo Zelda Echoes of Wisdom Arrasando tierras niponas Y repito No solo va a ir allí Voy a traer En próximos días Las otras listas de ventas Que van a poner de manifiesto Que esto se repite En muchos otros territorios Pero vámonos ahora Si no os importa Con las consolas Porque es donde se demuestra Realmente Que Nintendo Switch en Japón Podría estar sobreviviendo Durante años Si esto mismo Pasase en el resto del mundo Os aseguro Que Nintendo Switch 2 No vería la luz Hasta 2030 Comenzamos por las ventas De hardware Porque en el puesto número 8 Tenemos a Playstation 4 Con 31 consolas Rozando los 8 millones Series X En el número 7 Con 187 consolas Con poco más de 300.000 en total Series S Con 370 En el número 6 Con un total de 320.000 Unidades vendidas Playstation 5 Digital Edition En el número 5 Con 1821 Y un total de 855.000 consolas vendidas Switch Insignia Que ha vendido casi 5.000 Con más de 19.900.000 consolas Playstation 5 Que no llega a las 9.000 En el número 3 Con un total de 5.200.000 Y ojito Con lo que ha vendido Nintendo Switch Lite Todo evidentemente Gracias a la edición de Zelda 34.924 consolas Con un total de 6.098.660 En el número 2 Y en el número 1 Tenemos a Nintendo Switch OLED Con 34.464 Con casi 8 millones Estamos hablando una vez más De que ya solo la Nintendo Switch OLED Supera a la Playstation 5 A la Playstation 5 Digital A la Series S A la Series X A la Play 4 A todo Ella sola Pero es que en el puesto número 2 Ponimos a lo mismo Es una auténtica burrada Porque estamos hablando De que este mes Se han vendido 76.77.000 Consolas De Nintendo Switch Solo en Japón ¿Quién dijo que no iba a ser La consola más vendida de la historia? Nintendo está dando El último empujón Y solo Nintendo Son capaces De evidentemente Vender la nostalgia Y es que los fans de Zelda Vamos a comprarnos Todas las ediciones especiales Que haya Y la Nintendo Switch Lite Ha elevado las ventas Exponencialmente en Japón Porque las ventas de Switch OLED Más o menos Siguen en un Rango más o menos igual Aunque si es cierto Que podemos ver 10.000 Más de lo habitual Por lo menos Pero es que Sumar el lanzamiento De un juego como es Zelda Ecos of Wist Junto con una consola Edición especial Solo es Un caballo Ganador Enhorabuena Una vez más a Nintendo Por lo que está consiguiendo Es una auténtica maravilla Este juego Es un auténtico regalito Denle la oportunidad Porque os aseguro Que The Legend of Zelda Ecos of Wisdom Va a poner el broche de oro A la etapa final De Nintendo Switch Y las ventas Están demostrando Que esta consola Aún tiene muchísimo Que decir Y no solo en Japón Y cerramos Con la última noticia Hoy no la voy a destacar La dejo para lo último Porque es una simple curiosidad PH Brasil Ha hablado Y ha dicho algo Bastante interesante No sé si sabéis Quien es PH Brasil Pero os paso a decir Quien es Es el señor Que dijo Que la Nintendo Switch 2 Será presentada Este año Que se iban a adelantar Los Nintendo Directs De septiembre A agosto Habiendo un Indie World Y un Nintendo Direct Prácticamente pegados Para que Nintendo Tuviese espacio Para presentar la Nintendo Switch 2 En septiembre No ha habido nada Pero tampoco Él dijo Que fuese a ser en septiembre Solo había habladurías Que decían Que era a finales de septiembre O principios de octubre Algunos apuntan Al día 10 Lo que está claro Es que PH Brasil Vuelve Y sale de nuevo Y dijo lo siguiente En los foros Le preguntaban Buenos días Brasil Aún crees que anunciarán Switch 2 este año Porque como la mitad De las personas en estilo Ya se dieron por vencidas Pone que ya es 3 de octubre Y ya necesitan Que les den seguridad ¿No? Vamos Nada ha cambiado Desde la última vez Que hablé de esto Hace una semana Sigo pensando Que este año Se anuncia Si o si Que se anunciará PH Brasil Vuelve a decir de nuevo Que Nintendo Switch 2 Se va a anunciar Este año Así que Si PH Brasil Lo dice Pues yo le creeré Hasta que se demuestre Lo contrario Lo que está claro Es que No cabe mucho Más allá De noviembre Para presentarla Yo Mi teoría Es que se presentaría En enero Pero todo parece Indicar que va a ser Antes de tiempo Ya veremos A ver Quien tiene la razón PH Brasil Insiste Y yo simplemente Recojo sus palabras Y vosotros Ahora también Me podéis dejar Las vuestras Aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que está claro Es que a Nintendo Switch Le queda mucha vida Si quieren estirarle Le queda mucha vida Porque este juego Ha demostrado Lo que Nintendo Es capaz de hacer Con un lanzamiento De la saga De Legend of Zelda Aunque sea Un juego menor No decían Juego menor Jejeje Cuantos juegos mayores Quisieran vender Lo que vende Este juego menor Madre mía Lo que hay que hoy Ahora te toca Dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinas al respecto Actualizaré la lista de miembros Por cierto Dentro de muy poquito Recuerden como siempre Que pueden dejarme Sus opiniones aquí abajo Sobre todo lo que hemos hablado aquí Sobre la Switch 2 Que insisten en este año Las ventas de software Y hardware en Japón Donde Nintendo Está arrasando También Lo del desarrollador De Mario Plus Rabbit Kingdom Battle Daily Sparks of Hope Que han formado Un nuevo estudio Y también Como Square Enix Engañó a Nintendo Wow Y de ahí nació Final Fantasy 7 Y esa unión Que duró tantos años Entre Square Enix Y Sony Interactive Entertainment Sin más Aquí me despido Ahora tú Como siempre Me puedes dejar aparte De tus comentarios Un like Bien fuerte Puedes suscribirte Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recuerda también Que si te has quedado Con ganas de más Yo te voy a decir Que te pases por aquí Para ver otro vídeo Te suscribas en este botoncito Prestes atención A primer link que tienes En primera línea de descripción Juegos digitales Muy baratitos en Eva Y recuerda que yo te espero Aquí con más y mejor Habrá vídeos programados Este fin de Aunque tengo ensayo con la banda En la próxima entrega De Behind The Games